Vamos a los clásicos del recuerdo doctor Año 2012, 13 de junio Barcelona le gana 1-0 con anotación de Narciso Mina Mire, el quito desde la bandera Nadie lo marcó, no sé cómo se le aflojó Narciso Ahí, solo entró Narciso mientras los otros se empujaban Ojo, que este partido, Barcelona lo jugó los últimos minutos Tirando la pelota a los tejados, una vergüenza Vamos a otro clásico, el 12 de agosto del 2012 Duelo de técnicos, Gustavo Quinteros por el Emelec Y el profesor Gustavo Costas por Barcelona Este es un golazo Damián Díaz Mire, para... Y no toca a nadie la pelota Porque no es que va con un toque que le cambia la suerte al arquero, no Es seco, 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 seco el tipo A los 83 va a aumentar la cuenta Narciso Mina La acción por derecha, el centro y el remate de cabeza ¿Vuelve o no vuelve Mina, doctor? Vuelve a entrenar, pero es difícil que venga acá Ya le han concedido que el equipo mexicano que entrene acá Y dicen que el Atlante no va a perder la categoría Sí, allá hay esas tránsfugas Los mexicanos han sido campeones mundiales del relajo Vamos al descuento Los sacaron de un mundial porque falsificaron un equipo enterito Los 11 eran entucados La FIFA le dice, te vas, le dijo, te vas Edi Coroso le ponía drama al partido al minuto 85, el 1-2 Fuimos al mundial después del terremoto de México Solamente los edificios hechos por el Estado se habían caído Oiga, los mexicanos, Dios me libre